Buenos días, ¿me enseñas lo que haces? Hola, Raquel, sí, pasa. María Ángeles empezó a pintar sobre seda en un curso de artesanía. Ahora forma parte de su vida. ¿Pintura sobre seda? Pues sí, es un teñido de textil. Lo puedes convertir en cualquier tipo de complemento, prenda de vestir, incluso para decoración. En esta seda lo que está haciendo es un proceso de batir. Se usa la cera natural para hacer reservas sobre la tela y luego poder poner otros colores encima. Al final el resultado es así. Estas son las marcas de la cera y las reservas que ha hecho. ¿Así queda? Así queda. Tienes la colección de los chals, abanicos, las mascarillas también son mías. Llevan un filtro y llevan una capa. ¿Y ya tienes en este bastidor una seda? Sí, esta es una seda que estoy preparando para una de las colecciones de esta primavera. Está inspirada en la flor del almendro. Aquí ya está la primera imagen, ya con modelo y todo. ¿Cómo surge lo de empezar a pintar sobre seda? Yo estaba estudiando restauración de muebles y empecé a conocer a unas profesoras que pintaban seda, venían de París. Lo empecé a hacer como un hobby. Luego monté una academia, una tienda con clases de pintura. Desde hace 15 años fundé la marca, empecé a hacer piezas y a vender. La marca, ¿por qué ambatik? Es como una palabra originaria de la técnica que antes hemos hablado del batik. Quiere decir como gotitas de pintura o manchitas de pintura. Lo bueno que tiene de trabajar con seda es que es una técnica muy libre. ¿Es un tejido delicado y caro? Es un tejido caro. Esta seda ronda unos 40 euros o por ahí. Solo lo que es la tela. Solo lo que es la tela. Y luego cuando está el resultado final y se lo ves puesto a la gente, eso es un gustazo. Es un gustazo y además, esas piezas, ninguna va a ser igual. ¿Pero quién ha venido aquí? Pues mira, a mi madre que me echó una mano con los dobladillos. Así que estas piezas de arte también llevan algo de su mano. Un poquito también, sí. Yo le hago un dobladillo de estos que son enrollados. Se han hecho siempre para la seda. ¿El resultado de las obras que hace su hija qué le parece? A mí me da en vida porque es todo creado por ella. Y en casa yo le ayudo con gusto en lo que puedo. Pero esto si me lo llevo, luego lo puedo lavar. Hay que fijar los tintes y te enseño cómo. Esto es un autoclave. La máquina donde metemos la seda a fijar es vapor. Ahora tiene que pasar aquí unas 3-4 horas. ¿Y aquí qué tenemos? Pues ahí tenemos otra técnica. Con unos químicos consigo que en la tela poder sacar las imágenes de las flores que en el campo encuentro y me gustan. Realmente es imprimir una fotografía de una planta. ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! ¿Lo ves que me quede bien, eh? Este color te puede combinar con muchísimas cosas. Lo que veo es que toda la casa la tienes ocupada para tus piezas. La casa de mis abuelos. Aquí decidí poner el taller. Un color como este, ¿cuánto mínimo costumbre? Pues mira, esto está en torno a 45. Lo veo con una elegancia y finura que es que me encanta. Los abanicos es increíble, son buenísimos, no pesan nada. ¿Y dónde lo comercializas? Pues mira, realmente casi todo en feria de artesanía. Este año por la situación estamos metiéndonos mucho más en el mundo online. Lo mejor es saber que su trabajo gusta y que se puede lucir como una pieza única. Y pintaré mi mundo de colores nuevos.